En el tercer cuarto pues íbamos claramente arriba, hemos fallado tiros, la mayoría de ellos buenos, pero ahí no hemos decidido bien, porque como ya ganábamos por 14 o por no sé cuánto, entonces ya no tenía tanta importancia de defender bien. Y ya en el cuarto periodo pues nosotros hemos jugado agarrotados y ellos han jugado pues súper tranquilos con todo a ganar y bueno pues hemos perdido el partido. ¿Qué explicación tiene el colapso final del equipo y que no se encontraba ninguna solución? Pues lo acabo de decir, el colapso final es que hay muchos que dan por hecho el que las cosas van a ser de una forma y cuando no son pues no reaccionas tan bien como cuando teóricamente según el ambiente tienes todo a ganar. Es decir que a lo mejor en equipos súper veteranos pues eso puede pasar un poco menos pero en general le pasa a todo el mundo. Quiere decir que cuando el entorno te da un ganador aunque tú sepas que no eres ganador porque pesa 0-0 y puede ganar cualquiera de los dos, pues cuando llega el momento cumbre del partido pues uno se atenaza y otro no. Esa es la explicación. ¿La falta de soluciones? Es esa, la falta de soluciones es de esa, que es francamente difícil que la gente no se vea afectada por esta situación. Esto no es como una partidita de ajedrez en la que dice bueno ahora voy a poner el caballo allí. No es esa la solución. La solución está en que todos entendamos que, todos me refiero del equipo, de fuera la gente lógicamente puede hacer lo que quiera porque el dar las cosas por hechas pues para el que no tiene ninguna responsabilidad pues es una forma de actuar. Entonces pues si se dan las cosas por fuera por hechas y por dentro no, pues hay algunos que somos más permeables dentro de un equipo a esa situación exterior que luego no me permite jugar pues con la soltura que debo de jugar porque psicológicamente estoy afectado por esa necesidad teórica de que hay que hacerlo bien porque es lo que hay que hacer porque viene un equipo que está clasificado más abajo, etc. Y estas cosas que cuento pues las volveré a contar posiblemente si estoy entrenando en otro momento que hay una situación similar. Y por mucho que un equipo que tiene un cartel determinado y sus fans se lo creen y todo esto que tal por mucho que pase n veces, un año, dos años, tres años, cuatro años, luego vendremos a una rueda de prensa y nos preguntarán lo mismo. Y diríamos no, no ha sido tres años, ha sido cuatro años pasando lo mismo. Pero volvemos a pensar porque ¿cómo es esto posible? Pues es posible porque pasa. Y lo que pasa está explicado. ¿Qué quiere decir? Que en el campo el equipo cuando juega tiene que jugar pues con intensidad defensiva, con concentración en los rebotes, con cambios de ritmo en ataque, pero también hace falta la precisión. Y cuando te tiembla un poco el pulso porque hay algo que te llega de fuera, que te obliga a hacerlo bien, pues hay algunos que lo llevan peor que otros. Y entonces pues probablemente volveremos a tener, o se volverá a tener, no es el caso nuestro, pasan todos los lados, se volverá a tener la misma pregunta, cuando responden, respondes, pues te vuelven a decir otra pregunta. Pero ¿esto cómo es posible? Tú te lo explicas y tampoco sirve. Bueno, pues es lo más que se puede hacer. Lo cierto es que el Granca era superior y hoy debería de haber ganado. No ha sido así. ¿No considera esa mentalidad un poco antideportiva, el ganar a priori un partido? Bueno, yo no creo que tengamos esa mentalidad y que no tenga ningún jugador ni ningún componente del equipo. Lo que digo es que muchas veces esa situación ocurre en el entorno. Y el entorno hace, la permeabilidad de algunos de nosotros, hace pensar que esto ya está hecho. Y cuando quieres reaccionar, no reaccionas. Y aquí pues podemos poner muchos ejemplos. Pues podemos poner el ejemplo del Juventud. El Juventud viene a jugar la copa y, no se sabe bien por qué, por jugar en casa. Cuando en casa, ningún equipo en los últimos no sé cuántos años ha podido jugar bien. Porque ya el año anterior le eliminaron en la primera ronda al equipo de casa. El Juventud había quedado delante de nosotros en la primera fase. Pues ya había de ganar. Entonces si no ganas, pues es la gran decepción y no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo primero que hace falta es tener humildad. Entonces como no se puede controlar la humildad externa, porque cada uno piensa como piensa. Y entonces como no se puede controlar eso, lo que hay que tener es un convencimiento grande de que esto sucede. Y lo podemos preguntar con nosotros, o lo podemos atestiguar con nosotros, o con el Casillaca. Que juega esta jornada en casa y pierde con un equipo que va a cinco puestos más clasificados más atrás. Entonces, ¿pero cómo es posible tal y cual? Pues lo he explicado ya. Pues lo he explicado ya. Entonces no puedo explicar más allá de lo que acabo de explicar. Ahí tú y cómo se impermeabiliza este vestuario para que no vuelva a pasar esto. No, no se puede impermeabilizar. Yo creo que hay que respetar las opiniones de todo el mundo, pero tú tener un convencimiento propio de lo que son las cosas. Y entonces ese convencimiento te va a llevar a que cuando vas 16 arriba, no estás pensando, esto ya está hecho, porque como lo dice todo ambiente y no sé qué, sino que estás jugando fuerte. Y dentro del equipo pues tenemos que salir varios. Un entrenador, un ayudante, un jugador, un pivot, un delegado. Bueno, vamos que esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese vamos que esto hay que hacerlo es cuando, generalmente más fácil, cuando hay que hacer la heroica. Pero cuando hay que hacer lo normal, pues en un ambiente como este es mucho más difícil. No, son decisiones... Sí, bueno, esto pasa siempre también, ¿no? El que juega, juega, y el que no juega, no juega. Entonces voy a explicar. O sea, yo tengo todo el respeto por todas vuestras preguntas, ¿eh? Por la tuya también, por la tuya también. Me parece lógico que lo preguntéis. Y entonces aquí siempre hay una cuestión. Yo no voy a incidir en que luego se pone o se deja de poner. Yo respondo lo que me preguntáis. La decisión de quién juega o no juega viene en base a, primero, que hay cinco jugadores que tienen que jugar. Segundo, que tenemos doce jugadores. Tercero, el que mejor entrena y el que mejor juega, y una suma de ambos conceptos son los más importantes. Luego puede haber terceros que pueden ser decisiones tácticas de un momento determinado en función del tipo de partido que hay. Pero, claro, esto no se puede explicar. Decir, pues, ¿por qué no juega Summers? ¿Y por qué no juega O'Leary? ¿Y por qué no juega no sé quién? Pues, claro, esto siempre ocurre en todos los equipos. Y puede haber algunos casos en los que, en algunos equipos, probablemente pues en muchos equipos de la NBA, juegan los que tienen mejor contrato. Y en otros equipos, incluyendo algunos de la NBA, pero pocos, juegan los que pase lo ganan. ¿Y dónde se los tiene que ganar? En los entrenamientos y en los partidos. Entonces, el que está en todos los entrenamientos y está en todos los partidos soy yo. Entonces, soy el que decide en función de esto. Que además, desde mi punto de vista, es lo mejor. Porque eso lleva a una competencia entre los jugadores sana. No decir, pase lo que pase, tiene que jugar el que tiene el contrato más alto, ¿no? Bueno, ya está. ¿El equipo se ha podido ver influenciado por el esfuerzo físico contra el Calcicay al miércoles? ¿Y por todo el tejemaneje de que si se iba a viajar o no viajar, les haya podido afectar un poquito? Yo creo que no. Pero podría ser. Pero creo que no. Yo creo que es un poco lo que ya hemos analizado aquí. ¿Sería un cierto ambiente de preocupación, a lo mejor, entre los jugadores por las amenazas tan graves que han sufrido? Yo creo que no. Pero claro, eso cada uno no sé cómo es. Es decir, a mí he vivido mil cosas. Nos hemos retirado en un partido antes de empezar. Todos al vestuario porque no jugábamos, porque no había seguridad. Han terminado un partido y había jugadores debajo de la mesa, debajo de la publicidad. Yo he salido así, del campo. Han tirado sillas al campo. Entonces, sin embargo, yo nunca he pensado en esos problemas. Entonces, ¿quiere decir que haya alguien que lo piense? Puede ser. Pero en principio, yo espero que no haya ningún problema y que no sea ese ningún tipo de causa para que estemos jugando por debajo de nuestras posibilidades en ciertos momentos. ¿Te preocupa, Ito, que los puestos de play-off se pongan en dos victorias con respecto al Granca? Sí. Sí, yo creo que, lógicamente, tenemos que aspirar a estar ahí metidos, ¿no? Y ahora, pues, lo tenemos un poco más difícil. ¿El ambiente es favorable a Pedro Martínez, el público, ¿pudo haber influido de alguna manera en el juego? No, a mí me parece muy bien, ¿no? Que Pedro, que ha estado muchos años aquí dando un buen rendimiento, pues que se le reconozca, yo lo celebro mucho por él. Y yo creo que tenga mucho que ver con estas cosas que comentaba antes, que son los que creo que son las causas determinantes. ¿Teniendo en cuenta esas causas determinantes, no habría manera, a lo mejor, a nivel táctico de contrarrestar eso? Pues podría ser, pero a lo mejor tendría que contarme tú cuáles son, porque yo realmente, claro, es que tú te das cuenta que las preguntas que has hecho, que ya repito que no me ofenden para nada y me parecen muy bien, pues todas llevan al mismo sitio, que es yo te he explicado las razones y tú quieres buscar otras. Yo creo que no hay una forma táctica de solucionar los temas que te he explicado. Entonces, si lo conociese, y me parece que tengo bastante trayectoria y he visto bastante baguncesto para que lo pudiese conocer, si existe, ¿no? Pues lógicamente lo haría, ¿no? Pero creo que es prácticamente imposible el sacar estos problemas adelante, que es el que te vas encogiendo y el otro equipo se va soltando. ¿Cómo ha flotado en el partido de vuelta en tus días? Pues bueno, ahora tenemos que empezar a pensar aquí, ya sabemos todos que el jugar dos competiciones, pues lleva a tener más dificultades, porque mientras que los demás equipos, pues de semana en semana, muchos de los demás equipos, pues van pensando en cómo preparar el partido siguiente, mentalmente, psicológicamente, lógicamente nosotros hasta ahora, pues teníamos que estar pensando en el Manresa. Y a partir de ahora, pues empezaremos a empezar allí. Entonces, pues yo creo que vamos a intentar llevarlo bien, pero es a partir de ahora cuando vamos a pensar, no sé cómo está el equipo al respecto, porque no se me ha aburrido preguntarles antes del Manresa, cómo íbamos a estar con los turcos. Y después ahora, en el vestuario, también estamos tampoco. No es un poco sorprendente que después de que Manresa, en los últimos tres años, haya ganado aquí, que haya ganado también en las canchas de Unicaja, se dé por sentado o se permita esa permeabilidad en el entorno de que se va a ganar el partido con cierta facilidad. Me refiero a que había demasiados condicionantes previos que indicaban que este no iba a ser un partido sencillo, y da la sensación de que en el vestuario, por lo que usted transmite, se daba por hecho que iba a ser un partido sencillo. No, yo creo que no hemos hablado de que fuese un partido sencillo, pero que sí que ha habido esa permeabilidad, es cierto, a pesar de estos precedentes que tú has comentado. Entonces ahí lo único que se me ocurre es pediros ayuda en este sentido. Es decir, que una de las cosas buenas que ha tenido el rendimiento del Gran Canaria durante muchos años, aparte del gran trabajo que han hecho sus entrenadores y sus jugadores, ha sido la humildad de la afición. Y una de las cosas que comentábamos desde fuera, era que un jugador que estaba jugando en Gran Canaria y que jugaba muy bien, salía de Gran Canaria y no era tan fácil que jugase tan bien. Porque aquí, pues se le apoyaba mucho, se iba perdiendo, y en vez de gritarle y decir, hombre, ¿cómo haces eso? Se le animaba. Entonces, pues, la permeabilidad, pues desde luego es un tema de experiencia y de inteligencia también, que tenemos que adquirir cada vez más para darnos cuenta que no tenemos que ser permeables. Ni a un exceso de elogio, ni a un exceso de crítica, ni a un exceso de favoritismo, ni a un defecto de favoritismo. Entonces, dentro ya sé lo que hay que hacer. Y fuera, pues desde luego me gustaría que existiese el mejor ambiente para que los jugadores pudiesen estar tranquilos jugando. Y ese rendimiento que hemos hablado, ya digo, que se comentaba en todo el ámbito del concepto español, que el jugar en Canarias, pues era un tema súper agradable para el jugador, porque le animaban siempre, nunca le recriminaban, y siempre hay otros equipos donde eso no ocurre, donde si no ganas, ya te están chillando, y todo esto. Entonces, el tema de dentro, ya he dicho cómo se puede solucionar, y intentamos arreglar el tema de fuera, no podemos hacer nada, pero sí, que si existe esta ayuda, en vez de estar diciendo, pues nada, claro, que la copa, pues hay que ganar la juventud. ¿Cómo se pierde con la juventud? ¿Cómo se puede perder con la juventud? Y todos, pues vamos generando una bola. Entonces, si esta bola existe, no hay nada que decir, pero si no existiese, sería mejor. Entonces, para eso, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener los clubes, y yo en este momento soy club, es humildad. Y a partir de ahí, construir la máxima ambición, pero con humildad. Porque si tienes una cierta prepotencia y tal, es cuando luego llega el momento que se te coge el brazo. ¿Y no considera que parte de esa falta de humildad parte del propio club? Recordemos que el vicepresidente de la entidad decía que había que ganar la Copa del Rey. Después se adorna con esas palabras, pero el propio club daba señales de que se había dado otro paso y que había otro... Hombre, lo que pasa es que cada uno hace las declaraciones como él es personalmente, ¿no? En este caso, pues personalmente suelta todo lo que llega a soltar. Entonces, luego, a continuación, pues suelta. Claro, pero siempre se puede ganar y perder. Pero entonces esto ya lo cogemos titular y esto es lo que se utiliza, porque efectivamente, pues, es mucho más interesante periodísticamente hablando. En la forma normal, muchas veces veis que un jugador, por tener muy mal carácter, y protesta y tal, y mete una técnica, ¿no? Entonces, pues hay que procurar que no la tenga. Pero si lo tiene, pues, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza uno. Y así que viste eso. Y así que viste eso es imposible que no exteriorice sus sentimientos. Y en un momento determinado, quitamos una falta, como es posible, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Pero el mismo jugador era el que cuando un rival metía una canasta, decía, ¡qué buena, qué buena, te felicito, no sé qué! Porque ese es su carácter. Claro, tiene que moderar el carácter. Especialmente lo tiene que moderar si eso le lleva a dar un pollitazo a alguien, que no es el caso. Entonces, claro, si todos fuésemos perfectos, pero no, cada uno tenemos nuestra forma de actuar. Ahora, pero globalmente, respetando que haya un jugador que sea más explosivo, porque hay que intentar bajarle un poco el nivel, pero eso existe. Ahora, globalmente, porque haya uno que sea explosivo, ¿todos somos explosivos? Yo creo que no. No debería de ser. Sucede. Bueno, pues ese es otro tema que, desde luego, no está en mis manos controlar. Explicaros lo que yo pienso, está clarísimo que os lo explico todos. Ya podéis preguntar lo que queráis que os lo explico.